Muy buenas, quería mandar un saludo y quería sobre todo animar a toda la gente de Mota del Cuervo y de muchas partes de la provincia, pero bueno, especialmente a la gente de Mota del Cuervo a celebrar el Día del Libro como siempre hemos hecho. Sabéis de sobra que, tanto personalmente como desde este ayuntamiento, el día 23 de abril es un día muy importante. Canalizado a través de la biblioteca municipal y de sus trabajadoras, celebramos lo mejor que podemos, por todo lo alto dentro de nuestros medios, un día importantísimo para la cultura y para toda la ciudadanía, como es el 23 de abril. Y este año tenéis que saber que no va a ser menos que la biblioteca municipal de Mota del Cuervo tiene, sin duda, una celebración diferente de una celebración para un día tan especial. Os invito, yo lo voy a hacer sin duda, a participar en la celebración del Día del Libro de la Biblioteca Municipal de Mota del Cuervo junto con otras bibliotecas y a que lo disfrutéis como lo voy a disfrutar yo y como lo vamos a disfrutar todos los que participamos en el mismo. Un saludo y no nos olvidemos en estos días de la cultura, no nos olvidemos de nuestras bibliotecas que siguen trabajando, que siguen preparando su regreso y su vuelta y que van a volver con más fuerza. Muy buenos días a todos y todas. Espero y deseo de corazón que estéis todos bien o lo mejor posible. Se acerca el 23 de abril, Día del Libro, y qué mejor instrumento que un libro en estos días de reclusión para hacernos compañía, para llevarnos lejos de casa o permitirnos vivir otras vidas. Hay una frase que me gusta mucho y está escrita por un comediógrafo belga, se llama Francie de Croissé, y dice que la lectura es el modo de viajar de aquellos que no pueden tomar el tren. Así que, ¡leamos! Vamos a ver que se me está olvidando lo que tenía que hacer hoy importante. A ver, Patri, ¿correo enviado? ¿Facebook mirado? ¿Libros catalogados? ¿Qué era? Venga, claro. ¿Cómo me he podido olvidar? ¡Hola! ¡Feliz Día del Libro! ¿Cómo estáis? Yo aquí, ya me veis, rodeada de un montón de libros que en cuanto pueda, corriendo se van a la Biblia para que nos sepan a nuevos. Y espero que hoy disfrutéis un montón. Yo os tengo que dejar ya. Veréis, he quedado y creo que mi cita va para largo. Un abrazo enorme. Nos vemos. Disfrutad. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien, dentro de lo que esta situación nos permite. Peques, estoy muy orgullosa de todos vosotros y todas vosotras. Lo estáis haciendo fenomenal. Y ya queda un día menos para que estemos todos juntos en la biblioteca disfrutando de los cuentos y la lectura. Así que, mucho ánimo y seguir así, que lo vamos a conseguir. Y bueno, pues qué deciros, se me hace un poquito raro hablar a la cámara, pero no quería pasar por alto felicitaros este Día del Libro. Este año la compositora y cantautora Rosalén ha sido la que ha escrito en manifiesto a la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, del Día del Libro. Y por ello, pues le quiero coger tres estrofitas muy pequeñitas que escribe en su canción que ha escrito con motivo de este confinamiento, Aves enjauladas, que dice He volado, he vivido con un libro. Eso es lo que os quiero desear. Que viváis con un libro y que disfrutéis de la lectura. Os echamos mucho de menos y os quedo un buen día. ¡Suscríbete al canal!